El Partido de la Liberación Dominicana realizó este sábado una marcha de caravana en el Gran Santo Domingo, encabezada por el Presidente de la República, Danilo Medina, y el candidato a la Presidencia de la República, Gonzalo Castillo, quien aseguró que el PLD ganará el 70% de las alcaldías en el próximo proceso electoral de febrero. Esta es la marcha más grande en los últimos 20 años de este país, que confirma que el PLD es la principal fuerza electoral de este país. Que confirma lo que están diciendo las encuestas, que el PLD está en primer lugar. Bueno, yo creo que confirma que el Partido de la Liberación Dominicana sigue siendo la principal fuerza política de este país y que se prepara para ganar las elecciones en febrero y luego en mayo también dar una victoria contundente. La actividad que se había informado que arrancaría en la intersección de las avenidas Ortega y Acet con Nicolás de Ovando se dio en la avenida Duarte, esquina Pedro Livio Cedeño. De Castillo juramentó los candidatos municipales que ganaron en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo en las pasadas. En la trayectoria, el equipo organizador de la Marcha Caravana utilizó a los bloques de comités intermedios, partidos aliados, elementos de apoyo y candidatos de los municipios de Gran San Francisco a colocar carimas con sus promociones y animaciones. Allí los simpatizantes portaron artículos que simbolizaban el Partido Morado y la Náutra. La caravana provocó taponamiento en las vías próximas por donde se realizaba el recorrido. La marcha, parte de las actividades para la celebración del 46 aniversario de fundación del PLD, concluyó en el Malecón de Santo Domingo para Objetivo 5, No Vivienda. El expresidente y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, declaró este sábado en Montecristi que aceptaría el uso del voto automatizado en las elecciones del 2020 con la condición de que los equipos que sean utilizados para dicho sistema sean auditados previo y posterior al proceso electoral. Con relación a la aplicación móvil para la transmisión de las actas, el exmandatario dijo que desconoce en qué consiste, por lo que indicó que prefiere esperar que desde la Junta Central Electoral expliquen todos los detalles al respecto. Para Objetivo 5, Luis Miguel Paniagua. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, encabezó hoy una multitudinaria marcha caravana en Santiago en apoyo a los candidatos municipales de esa provincia del Cibao. El candidato opositor partió desde la avenida Estrella Zadalá e hizo un recorrido acompañado de los candidatos a alcalde y a senador del PRM en Santiago, Ulises Rodríguez y Eduardo Estrella, respectivamente. Mañana el aspirante presidencial Luis Abinader tiene previsto encabezar una marcha caravana en el Distrito Nacional, en donde estará acompañado de la candidata a senadora del PRM en la capital, Faride Raful, y la candidata a alcalde por la misma demarcación, Carolina Mejía. Para Objetivo 5, Osiris Mora. En un acto encabezado por el presidente del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de San Cristóbal, el senador Tomy Galán, fue proclamada la candidata a alcaldesa del Distrito Municipal Atillo por el PLD y aliados, Esperanza de Dios Ramírez. Atillo necesita de hombres y mujeres que trabajen por el desarrollo de nuestra comunidad. Atillo necesita que sigamos trabajando para la continuidad de nuestro gobierno. Tras ser proclamada, la candidata a alcaldesa de Atillo se comprometió a continuar la realización de una gestión hacia el progreso. Además de Dios, anunció que sus primeros aportes a la comunidad será la entrega de un autobús para los estudiantes universitarios, la construcción de una funeraria en la zona, la puesta en funcionamiento de más camiones de basura y la construcción de aceras y contenes en las áreas ya identificadas. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre informó que luego de vencido el plazo para la renovación del Marbete, los agentes de la entidad iniciarán este martes 17 de diciembre la fiscalización de los vehículos que transiten sin ese permiso de circulación vehicular. El director de la DGC, Ernesto Rafael Rodríguez García, informó que vencido el plazo que otorga la Dirección General de Impuestos Internos para el pago correspondientes por la renovación del Marbete, los miembros de la entidad tendrán la facultad de retener y remolcar a los centros de retenciones los vehículos que no estén dotados de este permiso. El general Rodríguez García exhortó a los ciudadanos a renovar su Marbete para que puedan circular apegados a lo establecido en la referida legislación. Para Objetivo 5, Anobi Delgado. Hermetismo y preocupación reina en torno al asesinato a tiros de un hombre de 38 años en el sector La Fuente de los Tres Brazos del municipio Santo Domingo Este, la madrugada de este sábado. Mientras, las autoridades investigan las circunstancias que rodean el hecho de sangre en el que cayó abatido a tiros el oxiso identificado como Ezequiel Núñez. El cuerpo de la víctima permanece en la morgue del Inacif que funciona en el Hospital Marcelino Vélez. Janet Fernández, Objetivo 5. La reunión de hoy entre la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral y los delegados de los partidos para discutir el orden que tendrán las organizaciones políticas en el sistema de voto automatizado y tratar el tema de una aplicación móvil fue matizada por un enfrentamiento verbal entre dirigentes del PLD y la Fuerza del Pueblo, los cuales se retiraron del evento. El enfrentamiento se produjo debido a que el dirigente político Franklin Almeida Ranciere interrumpió el encuentro para informar que unos seis partidos depositaron formalmente un documento dirigido al Pleno de la Junta en el que se oponen a que el órgano implemente una aplicación móvil para la transmisión de actas así como el voto automatizado. La Junta no solo aprueba el voto electrónico, sino que ahora viene con una aplicación de uso de teléfono móvil para transmitir resultados electorales sin que se tenga una aprobación de ese sistema y mucho menos una certificación internacional. Los teléfonos se usan para conteo rápido, los teléfonos se usan para dar datos cualquiera que no sean vinculantes. Pero el miembro del comité político del PLD, Robert de la Cruz, destacó que ese no era el escenario para dichos planteamientos. Esto es una reunión de trabajo técnica que no está del Pleno de la Junta, que haga su solicitud al Pleno de la Junta, no que traten de incidentar, porque cada proceso en la Junta tiene su procedimiento. En tanto que el delegado político ante el órgano electoral por el Partido Revolucionario Moderno, Orlando Jorge Mera, dijo que su organización política apoya la realización de auditorías a los equipos utilizados en las primarias y a los que se utilizarán en las elecciones municipales de febrero próximo. Esa propuesta no está consignada en la resolución que se había publicado hace una semana atrás. Entonces nosotros vamos a estudiarlo. La aplicación móvil desarrollada por técnicos del órgano electoral está concebida para instalarse en celulares como una solución a los problemas de descuadre de actas en los cargos plurinominales como los regidores y vocales. Los otros partidos que se retiraron fueron el Bloque Institucional Socialista, la Fuerza Nacional Progresista, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, entre otros. Para Objetivo 5, Osiris Mora. El Hospital Doctor Francisco Moscoso Pueyo informó que encabeza las estadísticas del registro institucional que ofrece el Servicio Nacional de Salud, en la que establece que el Centro del Distrito Nacional ha recibido durante los tres primeros trimestres de este 2019 la mayor cantidad de pacientes en consulta y emergencia, y que ha realizado la mayor cantidad de pruebas de laboratorio y cirugías del país. En el tercer trimestre de este año, más de 1.800.000 consultas realizadas en los establecimientos públicos de salud del país, un poco más de 80.000 correspondieron al Moscoso Pueyo. De casi un millón y medio de emergencias, se atendieron unas 58.000. De casi 5 millones de pruebas de laboratorio, más de 183.000 se realizaron en el hospital, y de casi 96.500 procedimientos quirúrgicos, unos 9.000 fueron en el Moscoso Pueyo. Para el director del centro, el doctor Francisco Torres Lebrón, estos datos son la evidencia del trabajo realizado por todo el equipo médico de enfermería, técnicos, bioanalistas y el personal administrativo del hospital. Para Objetivo 5, Anobi Delgado. El informe, el costo de la doble carga de la malnutrición, revela datos sobre el costo social y económico de la desnutrición, sobrepeso y obesidad en la República Dominicana durante el 2017. La doble carga representó 2.6% del PIB, costos adicionales en educación y salud y pérdida de la productividad. El estudio fue presentado en el Palacio Nacional por la Vicepresidencia de la República, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, el Programa Progresando con Solidaridad, el Programa Mundial de Alimentos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. El ProSoli tiene un impacto positivo en la seguridad alimentaria, los participantes del programa tienen menos probabilidad de haber saltado alguna comida en el último mes anterior a la encuesta, un 7.5% menos que los no participantes y un 8.6% menos de propensión a solicitar ayuda a familiares o amigos para comer. La directora de ProSoli, Altagracia Azuriel, quien representó a la Vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, destacó el impacto positivo de las acciones emprendidas con las iniciativas para reducir la desnutrición en el país. Para Objetivo 5, Anobi Delgado. Más de 500 niños de escasos recursos de diversos barrios de Sabana Perdida en el municipio Santo Domingo Norte disfrutaron este sábado de un almuerzo navideño organizado desde hace tres años por la Fundación Comparte Tupán. Los encargados de realizar esta labor altruista, encabezado por la pastora Ludovina Díaz, presidenta de la Fundación, indicaron que cada semana los niños de las zonas marginales de esa demarcación también reciben alimentos. El escenario fue aprovechado por otros de los integrantes para expresar algunas necesidades que limitan que esta actividad en favor de la niñez dominicana se desarrolle con mejor éxito. En la actividad, los niños también disfrutaron de palomitas de maíz y algodón de azúcar. Vendedores que se dedican a los negocios informales en el sector Iván Guzmán Clan de Bayona, en el municipio Santo Domingo Oeste, se quejan del poco dinamismo comercial que se registra en el país, esto a pesar de la época del año que se caracteriza por un incremento en las ventas. Mientras que amas de casa en la zona también expresaron su descontento por la situación económica. No da porque es que las cosas están muy altas, están muy caras, están muy... no les aumenta los sueldos a uno donde uno labora. Yo trabajo doméstico y no, yo tengo que vivir bajada. Sí, porque imagínate, ¿qué hace uno con comprar disparate? Si lo único que uno se lleva es cuando se muere la comida. A pesar de las quejas, quienes se ganan la vida con las ventas informales de diversas mercancías en la barriada, esperan que conforme avancen los días de las festividades navideñas, el comercio se active. Janet Fernández, Objetivo 5. La Oficina Nacional de Meteorología informó que un aumento en la humedad e inestabilidad generada por la presencia de una vaguada en los niveles bajos de la tropósfera estarán generando aguaceros de moderados a fuertes, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. Durante este domingo, especialmente hacia provincias ubicadas en las regiones nordeste, sureste, suroeste, así como la llanura oriental y la cordillera central. La UNAMED indicó que las condiciones permanecerán con nublados en gran parte del país y la zona fronteriza, debido a la incidencia de la vaguada que se localiza sobre el territorio. Las temperaturas se mantendrán agradables durante la madrugada y las primeras horas del día, especialmente en las zonas de montañas, debido a la época del año. Para Objetivo 5, Patricia del Jesús. Luego de que se diera a conocer que la República de Haití creara un observatorio para vigilar la supuesta trata de personas que se produce en la frontera dominico-haitiana, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, expresó que Haití está en todo el derecho de crear los observatorios que ese país entienda necesario. El canciller manifestó que en República Dominicana se respetan los derechos humanos. Desde el jueves, Haití cuenta con un observatorio de migración y tráfico transfronterizo, una organización dedicada a documentar los casos de trata de personas en la frontera con la República Dominicana, con el objetivo de luchar con la violación de los derechos de los migrantes. Para Objetivo 5, Novi Delgado.